El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado recibió durante este 2019 alrededor de 217 demandas laborales, cifra menor al 2018, informó el presidente de este organismo, Miguel Ángel Clapale. Explicó que este año se llevaron a cabo 536 convenios fuera de juicio y 235 dentro de juicio, donde se entregaron 63 millones de pesos beneficiando a un número importante de trabajadores. La tendencia que tenemos nosotros marcada para el 2020 es seguir fortaleciendo el tema de la conciliación, se seguirán enviando, como estos años anteriores se han realizado y este ejercicio, se estarán enviando invitaciones precisamente para poder conciliarlos. Miguel Ángel Clapale destacó que la conciliación es la mejor vía para evitar largos juicios legales en las demandas laborales que se desahogan en el tribunal. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.